No, tenemos a... Pero tenemos a Lorna. ¡Claro! ¡Oh, pero está Lorna! ¡Va a charlar con nosotros! ¡Qué hueá! ¡Qué herida Lola, Lorna! Bienvenida. Hola chicos, quería agradecer a los que me invitaron a Uruguay por lo fantástico que me trató. Fueron Gustavo Descartes, Ariel Desparándula Show, Hernán Travieso, Colonia Express, Hotel Castilla... Todos los chivos metiste, Lorna. ...y Alan Joy de Punta del Este. ¡Listo! Aprendés rápido. Bien, Lorna, ya estás adentro, metiste todos los chivos. Listo. Estuviste muy bien. Bueno, sí. Pará, Lorna, la pasaste bien entonces, divina. Viniste a ver a tu diva. Fantástico. Porque la verdad que me trataron como una reina. Yo en Argentina fui a muchos lugares que quedan más lejos que Uruguay, aunque obviamente es en mi país. Pero siempre iba, viajaba un montón de horas en micro, esperaba a Susana un montón de horas en la calle, entraba a ver el espectáculo o lo que sea que iba ella, y después otra vez esperaba para poder volver a tomar el micro, y acá me trataron fantástico en todos esos lugares que nombré, y la gente de Uruguay también divina, así que estoy muy agradecida. Qué bueno, Lorna, qué fantástico. ¿Te gustó entonces venir? Sí, me encantó. Ustedes saben que hace más de 10 años que mi hermano vive en Uruguay, todavía no sé en qué ciudad, sé que cerca de Montevideo, y nunca había ido. Bueno, y fue Susana, y obviamente que fui, y superó todas mis expectativas. La obra, por supuesto, está fantástica, la vié a Susana varias veces, así que feliz de la vida. Bien. Lorna, perdón, perdón. Lorna, perdón, pero acabas de decir algo que te tengo, perdoname que te pregunte, pero vos no tenés contacto con tu hermano? Sí, pero mi hermano viene seguido a Buenos Aires, porque viene a visitarnos a mis padres, a mí y demás. Entonces lo veo acá en Argentina. Está perfecto. No, no, perdón, pero como comentaste eso, sí. Sí, hablando de la obra, que bien decías que te encantó, que superó tus expectativas, supongo que también la pudiste ver, o no, la pregunta es esa, ¿viste la versión anterior? Porque esta obra es una obra que Susana había hecho hace unos cuantos años. ¿Tenías la perspectiva de haberla visto antes, o la estás viendo por primera vez? Sí, yo dije. Obvio que la vi en Buenos Aires, la vi 22 veces, que todo el mundo pensaba que me quedara en la entrada. No, claro. Y casi todas las pagué, iba a esperarlas todos los días a la entrada o a la salida, porque mis padres tampoco tenían para pagarme todas las funciones, ¿no? Bien. Ya, Torna, pará, yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Obviamente por tu admiración a Susana Jiménez, ¿no? Pero ¿cuál fue el primer contacto que tuviste con Susana? ¿Cómo sabe Susana de vos? ¿Qué haces vos para que Susana ponga los ojos en vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, en el 96, yo la sigo a Susana desde que estaba por cumplir 10 años, y en el 96, antes de que se viralizara la dirección de la casa de ella, salió publicada en una revista que yo compraba y me enteré cuál era, y le escribí una carta contándole mi historia, y que mi sueño era conocerla. Y bueno, Susana me contestó, y ahí la pude conocer, eso fue a fines del 96, y después desde el 99 que empecé a ir a verla a la puerta de la casa cada tanto, y siempre divina, muy buena gente. Y escuché que iban a tratar el tema de la obesidad, y Susana me salvó del bullying, en ese momento obviamente cuando era chica no se llamaba así, o no sabíamos. Ahora, pero, ¿por qué decís vos que te salvó? Porque yo era una nena que estaba triste, porque en el colegio me molestaban, y me hacían la vida imposible, y mi mamá puso la tele a ver qué hacía Susana, y la vi, y me encantó, y jugaba a ser ella, y no me importaba nada, y yo les decía a mis compañeros, que se burlaban, que un día yo iba a conocer a Susana, y que iba a estar en la televisión, y se burlaban de mí, y bueno, finalmente se logró todo, y de ser impopular, de que me molestaran y demás, gracias a mi relación con Susana, pasé a ser popular, la gente me quiere, así que me cambió la vida completamente. Impresionante, ¿no? Porque uno cuando escucha a Lorna, dice, le escribí una carta y me contestó, y uno, ¿cuántas cartas debe recibir? Hoy no cartas, quizás, ¿no? Pero, ¿cuántas, en aquella época, además, cuántas cartas, y te respondió, te respondió a ti, como seguramente le hubiera respondido a mucha gente, pero, este, se fijó en vos, y bueno, y no se olvida, cada vez que la paran, le preguntan por vos. No, por suerte no, siempre tiene, tiene la mejor onda, la mejor relación, y fíjense en eso que me cuida como una madre, hace como 10 años me regaló la campera, y siempre se ha sentido, y no la tengo puesta, me reta y me dice que me ponga la campera, se sorprendió de que todavía la tuviera, porque hace como 3 años, con el tema de la pandemia, que nos venimos viendo pocas veces, pero en general, en época no invernal, este último tiempo, entonces, se sorprendió con eso. Claro, Lorna, y estabas muy escotada. Susana está acá. Susana está acá, claro. No, quiero decir, capaz que nos está mirando, Susana, 10 añitos, tiene la campera, capaz que está... No seas así, querida. No, la voy a usar toda la vida, porque me la regaló ella. Claro, una nueva, que de Luis una nueva. Pero Lorna, capaz que Susana nos está mirando y te manda otra. Claro. No, Lorna, yo te decía que está... Pero yo nunca pido nada. Muy bien, no te preocupes, me hago cargo yo, pedí yo. Esto fue algo de Luis. Un pedido de Luis Alberto Carvallo. Te decía que estabas muy escotada, que a Susana le llamó la atención tu escote, que te dijo abrigate el pechito ahí, cuidándote, como decimos. Bueno, en realidad creo que debía tener, no sé si esta remera o alguna de las otras, pero lo que pasa es que afuera del hotel, obviamente hacía frío. Bueno, muy bien. Y tal cual. Muy bien. Lorna, ¿tú a qué te dedicas? Periodista. ¿Estás ejerciendo en algún medio? En una radio en Buenos Aires, que se llama Radio Tu Aptra, que Aptra es la entidad que otorga a los Martín Fierro. Después también hago televisión digital con Alejandro Macías, que se llama el programa Famosísimos. Y después, bueno, tengo mi propio sitio, que se llama Lorna TV, mi canal de YouTube. Las redes, así que, bueno, por ahí hago mi trabajo. Mirá, y a mí dicen que trabajo mucho. Mirá. Lorna tiene de todo. Varios piocos. Lorna, querida, la verdad, nos encantó hablar con vos, que estés así feliz, y que tengas esa relación que tenés con Susana, que sos la envidia sana. Mentira, la envidia nomás. La envidia sana no existe. No hay envidia sana. ¿Sabés cuál es la receta? Porque muchos hablan y me dicen eso, qué suerte tenés, y mi suerte es que Susana sea divina. Pero cuando me preguntan cómo hago yo, yo a veces la espero 6, 7 horas a que Susana salga, voy de un lado al otro, todo por mi cuenta, y la gente quizá no está dispuesta a esperar ni media hora. Entonces también ese sacrificio y que Susana sea como es, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien. Lorna, te mandamos un beso gigante y estamos en contacto. Dale, por cualquier cosa, estamos a las órdenes y te convocaremos seguramente más adelante. Muchas gracias, cuando quieran. Beso, el aplauso para Lorna. Bravo, Lorna.